Mueve industrias y medios de transporte. El 98% de los objetos están fabricados con él. Un oro. Negro. Fuerte. Líquido. Del que creemos saber todo. Pero que no sería nada sin la transformación a la que se le somete en refinerías como la de Cepsa. ¿Cómo lo fabricamos? El viernes 13 a las 10. Solo en Discovery Max.